Hace tres décadas, el herbario Julián Acuña Galé tiene acreditación internacional. Su colección ronda los 15.000 especímenes y si hoy incluso custodia materiales con descripciones fundamentales para la ciencia, es gracias al empeño de muchos colaboradores y sobre todo de quienes en la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey saben del valor educativo de esta colecta de plantas. En el herbario tenemos constancia de la existencia de una especie de planta concreta en un lugar determinado. Acredita la identidad de una planta que va a ser sometida a investigación. Nuestra colección está registrada en el INDE Internacional de Herbarios, una facultad que tiene el Jardín Botánico de Nueva York. El herbario forma parte del Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Casa de Altos Estudios Agramontina y tiene una importante colección de palmas exclusivas de Camagüey y el país. Relevante por la cantidad de especies que están representadas, relevante por la exclusividad de esas especies, relevante por el impacto que tienen esas especies en el paisaje, ese paisaje de la sabana serpentinita camagüeyana, con esa riqueza de palmas creo que nos distingue a nivel de país. Y bueno, todo eso tiene un reflejo en las colecciones que tenemos acá. La creación de un herbario implica la búsqueda de las plantas, su recolección, prensado, secado y montaje. Es proporcionar el conocimiento de la diversidad de formas, colores y texturas de las plantas, así como las diferencias que hay entre cada especie de nuestra diversidad florística. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey Hay que localizarla en el lugar idóneo. Hay que saber si esa planta... Gracias.